Música Mauricio Cárdenas, creador de Wonda, nos cuenta que esta es la primera aplicación de red social que permite cubrir parcial o totalmente las fotos para generar curiosidad e intriga y decidir un límite mínimo de estrellas, es decir, likes, requeridos para que los demás puedan descubrir de qué se trata la foto original. Música Música Ok, Wonda es una aplicación que te permite tomar fotografías, le pones un sticker para cubrirlas total o parcialmente y de esta manera como que generas intriga y haces una serie de preguntas como qué cara estoy haciendo, qué me estoy comiendo, en qué lugar me encuentro y tú misma decides a cuántos likes, en este caso estrellas, a cuántas estrellas vas a remover, vas a permitir que las demás personas quiten ese sticker. Entonces, si tú tomas una fotografía, le pones el sticker y dices que a 10, a 20 estrellas vas a remover el sticker, cuando llegues a esa estrella número 20, entonces el sticker se remueve y todas las personas que hayan aportado estrella van a saber cuál es la foto original. Música Bueno, nuestro producto mínimo viable lo planeamos muchísimo más para adolescentes, que son los que realmente cogen un celular y toman fotografías, miles de fotografías durante el día y son los que realmente se divertirían tomándose una foto, una selfie, una cara extraña y poner a los amigos a adivinar qué están haciendo. Sin embargo, queremos llevar la aplicación a grandes marcas para que desde ahí ellos puedan premiar a sus fieles usuarios. Entonces, imagínate un restaurante que dice que tiene una promoción del 50% de descuento para aquella persona que descubra qué es lo que hay detrás de esa fotografía. Entonces, esa va a ser la evolución de Wanda. Realmente es como premiar a ese usuario a través de la interacción que existe con Wanda y decirle, bueno, si usted es el afortunado que le dio la estrella número 6 a esta foto, entonces usted se lleva el 50% de descuento o premios o sorteos o pues todo este tipo de marketing que hacen las grandes empresas. Música Es gratuita, también te logueas a través de Facebook. Empezamos con un producto mínimo viable. Ya hemos visto las sugerencias que quieren empezar a seguir a la gente. Entonces, si quieren buscar a Angie Garzón, entonces voy a seguirla a ella porque es quien me interesa saber qué fotografías está subiendo. En este momento nuestro producto mínimo viable es todo lo que publicas, todo lo que compartes es público y vas viendo que pues hay muchísima gente que está utilizando la aplicación y ya dependiendo de la fotografía y del interés que te genera la fotografía, tú aportas las estrellas, los likes para poder revelarlo. Y en el caso de Wanda, la invitación especial es para que nos divirtamos, para que subamos esas fotos, para que generemos esa intriga, esa expectativa y que la gente empiece a preguntarse qué es lo que hay detrás de ese sticker. Voy a aportar una estrella, voy a aportar ese like para finalmente remover ese sticker y mirar qué hay detrás de las fotografías y simplemente divertirnos. Entonces hay que apoyar el esfuerzo y la creatividad colombiana y nada, simplemente divertirnos con estas aplicaciones. Hemos llegado al final del programa. Recuerda que puedes escribirnos a mujerdehoyarroba.canal14.tv Esperamos hayan disfrutado de este maravilloso programa donde recuerden, nosotras somos las protagonistas. Chao. 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 Gracias por ver el video.